El Instituto de Realojamiento e Integración Social viene trabajando desde el año 98 que se creó en trabajo en núcleos chabolistas, también con familias realojadas en vivienda en altura, procedentes de estos entornos, y desde hace tres años a través del servicio de asistencia vecinal, la SIVECAM, con familias que viven en vivienda pública de la Comunidad de Madrid. Desde todos los servicios del IRIS intentamos trabajar siempre el respeto, normas de convivencia, valores como la tolerancia, que trabajamos con los menores a lo largo de todo el año y que culminan un poco las actividades de verano. Estamos en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, que es una instalación de la Comunidad de Madrid que nos han cedido de forma gratuita para realizar parte de nuestras actividades de este verano. Hoy hemos desarrollado dos torneos de fútbol sala de chicos y otro femenino y hemos tenido talleres de rugby que nos los ha facilitado la Federación Española y Madrileña de Rugby y luego vamos a disfrutar de la piscina. Las actividades que se van a realizar, además de la que estamos haciendo hoy, que es principalmente deportiva, tiene que ver con talleres de circo, salidas a piscina y actividades que se realizan en los propios entornos de donde se trabajan, o bien en las mancomunidades, en los barrios donde tenemos nuestros centros, de talleres, juegos, hay alguna actividad programada de cine y hay una también que es muy importante, que es una salida de familias a las presillas en Rascafría, que tenemos una previsión de unos 300 participantes. Nosotros trabajamos durante todo el año, por lo tanto tenemos un contacto con los menores y no tenemos ningún criterio de selección. Se ofrece estas actividades y ellos se han apuntado y vienen. ¡Gracias!